Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un videíto que me habían estado pidiendo con la paleta de Bisú. Bueno, me pidieron un maquillaje con esta paletita. Recuerdan que ya la tengo tiempo, pero como aún no me he muerto, pues la sigo utilizando. Así que tengo estos colores que si no tienen esta, pues si tienen Adara, pues también la pueden utilizar porque es como parecido, ¿no? Lo único que esta paleta de aquí, por ejemplo, en vez de plateado, pues trae negro, ¿no? O sea, es muy parecido. Así que voy a estar ocupando esta paleta para crear un color, un maquillaje como que bien, bien llamativo pues ya que me habían estado pidiendo un maquillaje así porque no necesariamente tienes que tener un maquillaje de alta gama como para poder lograr hacer un maquillaje súper wow, ¿no? Así que vamos a demostrar el día de hoy que también con maquillaje económico podemos hacer muchas cosas. Bueno, chicas, primero voy a comenzar con mi corrector. Para esto sí voy a ocupar un corrector que sea más clarito. En este caso voy a utilizar el de Huda Beauty que es muy, muy claro. ¿Ok? Lo voy a estar aplicando aquí en mi párpado. Este corrector de aquí me gusta muchísimo. No lo utilizo mucho porque se me va a acabar. Se me va a gastar muy rapidito. Y bueno, también voy a utilizar la brocha de Yos Aragón y con esta brochita voy a estar difuminando y lo voy a pasar aquí abajo de mi ceja. Aquí con mucho cuidado. Incluso el día de hoy no tengo lentes de contacto para que ustedes puedan ver que sí se puede lograr ver un maquillaje lindo con nuestros ojos naturales. ¿Ok? Vamos a difuminar este color y le vamos a quitar el exceso. Con una esponja voy a quitarle todo el exceso de producto. Eso es lo bueno de las esponjitas. ¿Ok? Para esto voy a ocupar la húmeda. Como pueden ver, aunque voy a parecer como un fantasma ahorita. Voy a hacer con los párpados bien claritos. Pero esto me va a ayudar a que el color quede mucho más intenso. Ahora con mis deditos lo único que hago es retocar para que no se formen unos pliegues. Porque a veces, por sí, pues se nos va a formar como un pequeño pliegue pero lo que no queremos es que se forme mucho, ¿no? Bueno, ahora sí voy a comenzar con esto de aquí. Ok, la verdad no tengo idea de lo que voy a hacer pero más o menos tengo pensado hacer algo como que... Pensaba hacer como que el cat crease de tres colores pero luego después dije, no sé, todavía vamos a ver qué es lo que voy a hacer. Así que vamos a pensar. Ok, voy a primero aplicar esta sombra amarilla con esta brocha de DuColor y la voy a estar aplicando como depositando un poco el color nos vamos más hacia afuera y la vamos a difuminar. Ok, lo que hago es esto. Deposito y luego de depositar el color así difumino un poquito. Ok, la parte de afuera la voy a difuminar un poquito más. Así ¿Ven? Y el color queda como que mucho más fuerte así que hay que tener mucho en cuenta que siempre cuando quieres que tu maquillaje quede bien pigmentado pues procura de utilizar un corrector bien clarito que parezca blanco así como el que utilicé. Ok. Ok, ahora sí ya que tenemos el color como yo quiero simplemente ahora vamos con otro color otro tono. Voy a agarrar un poco de la sombra naranja que tenemos aquí con esta misma brocha porque ya que como es algo similar voy a ocuparlo más abajo. Ok. Así vamos a aplicar este color que es como un naranja y también lo voy a extender hacia afuera. Voy aplicando así poco a poco la sombra naranja y lo voy difuminando con la sombra amarilla. Mientras que voy aplicando así los colores voy pensando pues qué maquillaje voy a realizar. Ustedes saben que a mí me encantan los maquillajes escandalosos pero de vez en cuando hago maquillajes más sencillos pero cuando hago los sencillos me dicen haz algo más fuerte y cuando hago los más fuertes me dicen que haga los más sencillos a veces no sé ni cuál hacer. Ok chicas miren ya apliqué aquí esta sombra como yo quería que la llevamos así hacia afuera ok ahí está ahora voy a hacer un cut crease pero completo ok vamos a utilizar nuevamente el mismo corrector y vamos a hacer el cut crease pero esta vez lo voy a hacer como les digo completito así y luego desde aquí desde más o menos donde ya tenemos aquí la altura donde termina nuestro ojito lo vamos a levantar ahí aquí ok ahora simplemente lo que hacemos aquí es revisar si es que está bien y rellenamos ahora ya que hemos terminado aquí lo que voy a hacer es limpiar esta parte de acá porque como todavía no tengo completamente lo que es base entonces no importa hacemos esto difuminamos un poquito la parte de arriba ok ahí ok ahora esto mismo vamos a hacer ahora voy a utilizar la sombra amarilla nada más solamente la amarilla ok y la voy a poner aquí en mi en mi cut crease que apliqué bueno donde he marcado con el corrector y estoy utilizando con esta brochita de do color vamos a ponerlo a toquecitos ok ahora si por ahora tienen por ahí un iluminador por favor agárrenlo porque vamos a utilizar cualquier iluminador que tengan sea el más barato cualquiera cualquiera ahora voy a agarrar un iluminador cualquiera que ustedes tengan por ahí pueden agarrar y vamos a utilizar por ejemplo el más clarito que tengan y vamos a aplicarlo aquí en el lagrimal un poquitito nada más aquí en el lagrimal en esta parte de adentro desde el lagrimal hasta solamente una esquinita nada más del párpado móvil ok no necesito que pongan en todo un poquitito ok aquí igual acá ahora voy a limpiar esta parte de aquí vamos a limpiar vamos a hacer acá el cortecito con una toallita desmaquillante hacemos esto así ok limpiamos esta parte porque igual como tenemos que pasar luego nuestra base todo eso tenemos que dejar limpio aunque también he visto chicas que lo hacen con la brochita pero lo hacen como que con la brocha pero lo hacen así con corrector también también lo pueden hacer así pero si no te sientes cómoda pues simplemente hazlo como lo estoy haciendo ok ahora le voy a poner un chorro así bastante brillo ok pero hay que saber siempre dónde poner los brillos así que yo voy a estar ubicando un poco de brillo en esta creo que lo voy a poner más en lo que es la colita en esta ocasión ok vamos a ocupar nuestro gloss como ya les comenté pues esto es lo que yo utilizo en vez de utilizar pegamento utilizo esto que vamos a aplicarlo aquí hasta arriba como les digo este maquillaje es más así más atrevido en este caso voy a utilizar el glitter box este de acá es de jc cosmetics ya saben que tienen el código de descuento y voy a utilizar los brillos este de acá que es el amarillito me gustan mucho los brillos de verdad me gustado bastante porque vienen entre chiquititos y grandes y ahora que lo vas a poner en tus ojitos queda muy bonito el acabado y ahora que te vas a tomar por ejemplo las fotos pues queda muy linda la verdad me gusta mucho este como queda entonces vamos a ponerla acá con esta brocha y con esta brochita chiquita de 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 color y vamos a comenzar a aplicar acá los brillitos con mucho cuidado aquí ven vamos a aplicar así ok ya le puse a caber en los brillitos me gusta cómo queda con el gloss se ve muy bonito bueno ya ustedes lo van a ver tal vez en las fotos porque me me quedé bien loco bien ahora si ya le puse delineado y le puse bueno le puso la base todavía me falta sellar y todo eso ahora le voy a poner otro color aquí debajo para que se vea como que más más intenso todavía así que creo yo que le voy a combinar formándole como un verde así que voy a utilizar el azul y el y el amarillo ok voy a a pasarlo aquí primero el color azul ahí está sin miedo voy a levantar un poquito los ojitos así bueno yo siempre he creído que la marca nunca importa ya que lo que hace pues son las manitos así que me gustan mucho estos colores bueno ya que voy aplicando muy bien aquí este color trato de ponerlo pegadito siempre también a mis pestañitas ahora sí ahora voy a agarrar una brochita que sea pequeña para poder difuminar vamos a sacudir un poquito el exceso y vamos a difuminar ok me gusta hacer así como esas mezclas de colores puedes lograr hacer muchos tonos con los colores primarios pues puedes hacer muchas cosas aunque acá no hay rojo pero igual ok hacemos esto voy a agarrar un lapicito negro y lo voy a pasar aquí en la línea del agua todavía no he sellado mi corrector ven se marca ok chicas bueno ahora sí ahora lo que yo voy a hacer aquí es pasarle máscara de pestañas aquí arriba y voy a buscar mis pestañas postizas vamos a pasar la máscara de pestañas ok al último voy a pasar aquí porque todavía me falta pasar mi polvo el contorno y todo voy a voy a estas pestañas de aquí son de hello lashes son de una chica brasilera y voy a poner estas pestañas mi polvito voy a hacerlo con mi esponja que está húmeda pero del otro lado y voy a aplicar mi polvo bueno yo siempre lo hago así me gusta hacerlo con la esponja polvita siento que sella más todavía y yo lo hago más en esta área donde yo sé que que sudo bastante pero a la hora de aplicar el polvito pues claro que aplico poco y trato de difuminar lo mejor que puedo para que la piel no se vaya a notar como que muy encartonada y tanta cosa ok porque con este calor de verdad que uno transpira mucho yo bueno yo transpiro pero mi maquillaje no como que no se remueve eso sí ahora sí voy a poner estas súper pestañas porque la verdad sí quiero unas súper pestañas el día de hoy y voy a poner esta me encanta como se fijan ok ya están las tarántulas por Dios bueno esas sí son exageradas pero me encanta para la foto ok ustedes ya pueden cambiarlo pero yo lo hago como que un maquillaje más este fantasía levantamos un poquito aquí las pestañas a la hora que uno va a tomar la foto se ve excelente y bueno pues chicas ahora sí vamos a pasar máscara aquí debajo porque ya como ya pasé el polvito ahora yo voy a estar aplicando mi contorno y mi rubor de bisú estos dos la verdad que se ve unos pestañales con esos pestañales nunca te vas a perder voy a utilizar el piloncillo que es este le quito le quito siempre el exceso de producto y voy a utilizar este iluminador de tar con esta brochita de acá que dice maquillate perú es de jessie una chica peruana y vamos a aplicarla aquí en una parte alta y voy a ponerle el otro que es el más clarito para que realce más nuestros pómulos en el arco de cupido sin olvidarte y con los deditos voy a aplicar aquí en mi nariz y mi ñata ahora otro punto voy a utilizar el iluminador aquí en lo que es mi lagrimal con esta misma brocha en el hueso de la ceja bueno chicas así es como me ha quedado mi maquillaje bien loco bueno yo quise hacerle como un maquillaje bien así a lo espampanante pero utilizando un producto pues económico que en este caso pues es bisú y quise pues sacarle provecho yo al color las pestañas si son bien exageradas no hay que no hay que decidirlo nuevamente pero quise hacer un maquillaje así como eso así como que bien exagerado bien llamativo como para instagram para nuestras fotos así que espero que les guste ustedes saben como yo soy me encanta hacer este atrevida en los looks bien dramáticos me gusta mucho aunque tal vez a chicas que no les guste mucho pero yo siempre lo hago más como para para mis fotos para para mi canal pero así no más bueno yo no voy a salir con un look así pero de vez en cuando siempre le pongo un poquito de color así que bueno chicas espero que les haya gustado este maquillaje el labial es de la marca de Tarte este pero no es mate mate ahí está es un color marrón marroncito ahí está y bueno pues chicas eso ha sido todo por hoy esta fue la paladita que utilicé que son de colores de mi tierra creo que se llama en la colección pero no sé de cuál es esta ahí está esa es la paleta que utilicé no utilicé el tono fuchsia ni el tono morado pero utilicé pues los otros así que ese es el look que hice con esta paletita bueno pues chicas de aquí será hasta el próximo video espero que les haya gustado el maquillaje así que me mando un besito y no te olvides de regalarme un dedito arriba y suscribirte al canal bye bye no te olvides